La guerra clon empezado ya Buenas a todos, bienvenidos a Battlefront 141 Y en este caso estamos aquí para hablar de un juego en concreto Que se llama Cotto Remake Este juego que estaba en desarrollo De hecho tuvimos un teaser que salía Dark Revan Y al parecer este juego podría no ver la luz Estamos hablando de que está teniendo muchos problemas de desarrollo Incluso se ha dicho que se ha presentado una primera fase de desarrollo Y al parecer esto a los que están trabajando en este juego Pues no les ha gustado como ha quedado el juego o la base de este juego Y están teniendo muchos problemas No sé que está pasando con los juegos de Star Wars Ya hemos visto que Star Wars Eclipse también parece tener problemas Estamos hablando de que Eclipse podría tampoco o no llegar Porque cuando se dice que un juego va a tardar hasta 2028 Yo creo que este juego Si no lo cancelan Lo van a retrasar mucho mucho Y yo creo que eso es un problema Al igual paso con Cotto Remake Este Cotto Remake se retrasó Pero es que hay un insider de la industria del videojuego Que es bastante, no sé cómo decirlo Bastante importante dentro de la industria Porque si no recuerdo mal Este tío Jeff Groove Pues anunció antes de que saliera El anuncio de Assassin's Creed Mirage Y la verdad es que Como digo Este tío pues Algo de información tiene Y lo que ha dicho Lo que ha dicho Jeff Groove Es que El juego Ha hecho una predicción Y es que podría no ver la luz Estamos hablando de que Hay muchos problemas de desarrollo Y está este juego a tres bandas Si no recuerdo mal Creo que lo están desarrollando tres bandas O financiando tres bandas Estamos hablando que Por una parte Está Sony Que es un apoyo financiero Luego está Embracer Group Y también tendríamos Aspyr Estamos hablando que Aspyr Es el que está haciendo este juego Lo que está pasando Yo creo que es un tema De De a ver Quien se queda con que pasta Porque Creo que este juego A lo mejor Si No le dan mucho esto A lo mejor Muchos gastos Y a lo mejor Tres Tres Apoyos financieros A lo mejor No le renta Tanto Si Este juego Puede vender mucho Pero claro Hay que tener constancia Que las empresas Son las empresas Entonces Y pues esto Puede haber un problemilla Y Lo que Ha salido a raíz de esto Porque le preguntaron En un podcast Si Cotto Remake Llegaría antes Que Prince of Persia A la que Ya sabéis que El remake De Prince of Persia También está Yo diría No es que esté cancelado Pero está a puntito De no ver la luz Y ya hemos visto Hace recientemente Que WeSoft Pues Ha cancelado Muchos juegos De hecho hubo un esto Que habían cancelado Hasta 6 juegos Sin anunciar O sea Estamos hablando De que la industria Del videojuego Se mueve Porque Hay problemas Surgen problemas Y entonces Tienen que Tomar una decisión De si seguir con el proyecto O no seguir con el proyecto En este caso Cotto Remake Quiero dejar un inciso De Cotto Remake O sea Yo No A mi no me gustan Los juegos de rol Y RPG Evidentemente A la gente que le guste Que juegue Pero Que a mi no No es un Un estilo de juego Que a mi me guste Yo he jugado Cotto Remake Pero no me gusta El sistema de juego Porque a mi no me gusta Ese tipo de juegos ¿Entiendes? A mi me gustan Los shooters Los action-aventura Otro tipo de juegos Los juegos narrativos Los de tomar decisiones Y a mi me gusta mucho Todo ese tipo de juegos Entonces O sea Mucho hype por este juego No tengo Si cambia El sistema Y todo esto Si Yo creo que A mi me gustará más Pero No tiene pinta Porque supongo que Aunque sea un remake Cambiar el juego Lo vuelvo a dejar caer Lo vuelvo a dejar caer Si hay muchos problemas Con estos juegos Puede ser Que Battlefront 3 En algún momento Por Por necesidad Tenga que salir Porque Hacer IPs nuevas De Star Wars Cuestan dinero Y si ya tienes Algo trabajado De Battlefront 3 Sabiendo que hay mucha gente Que lo quiere Y lo pide Yo creo que En algún momento Sucederá Más que nada Por necesidad Evidentemente Tengo un vídeo preparado Para hablar de Battlefront 3 Y Y ya veremos A ver que pasa Con Koto Remake Que Para muchos Es uno de los mejores Juegos de Star Wars Yo no comparto Esa Esa visión A mi me gustan Otros tipos de juegos Cada uno Evidentemente Cada uno es un mundo Cada uno le gusta Cuál Seguro que A alguno le gustará más Incluso un juego de Lego De Star Wars ¿Entiendes? Entonces Es eso Así que nada Esto es El vídeo Espero que os haya gustado Y ya veremos Si hay más noticias De esto Ya las traeré al canal Como dije Abajo en la descripción Tenéis mi Twitter Por favor Seguidme en Twitter Seguidme Suscribirse En mi canal Y Ya sabéis Esperar más noticias En cuanto pueda Como digo No voy a estar Constantemente Subiendo vídeos Intentaré Si hay algo importante Subirlo lo que pueda Así que nada Espero que os haya gustado Nada más Adiós No voy a estar No voy a estar